Ya no duele como antes, no La herida de tu amor sano De una vez por todas, no soy más fuerte sola Y es que no me arrepiento del pasado, sé que el tiempo a tu lado corto mis alas Pero ahora este fecha está motivada, no te tengo a ti, me tengo a mí No es para que piense que esto es patina, yo me fui para que no se te olvide Que una muerte como pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de huevozón Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada, ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler, don't try to get your friends to come holla Holla, ay yo, I used to lay low, I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were epic feo, so don't tell your guys that I'm still your baeo Cause it's a new day, I'm in a new place, yeah, it's a new day, sitting on a new face Yo no amarte como tú soy de día, cuando se seque el último mal Es cuando pensar en regresar Está sobreentendido lo que siento Ya no estás, qué bueno hace tiempo Hoy soy pura de ti, te libero De una vez por ti Otro shock pa' la mente Lo que recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su recha no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Le devuemos hoy ¿Será porque con la otra está Figuiendo que a otra se puede dar? Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, The Queen With The Queen And I want a nice But I want a drunk Tell them I'm not bad as bitch You ever really met You searching for a bad bitch And you ain't met her yet Ay, yo Tell them to back off He wanna slack off Ain't no my booty calls Not a jack off It's me and Karol G We let them racks talk Don't run up on us Cause they letting them max off We let them slow up on us Oh Bye Hey en Karol G I'll have a much Life Make Best Gracias.